Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a más una edición de nuestro seminario de Geometría Algebraica y Foliaciones. Hoy tengo un placer de presentar a una colega matemática que pude conocer en un evento de matemáticas, Rina Paulcar Rojas. Ella hizo su maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ahora está haciendo su doctorado en el INCA, Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines. Está siendo orientada por el profesor Jorge Palacios y ahora está haciendo un periodo en la University of Göttingen y hoy ella hablará para nosotros sobre la representabilidad de grupos de chau de cero ciclos. Entonces, Rina, siéntate libre y puedes hablar ahora en nuestro seminario. Gracias. 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 Bien. Irina. Gracias. 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 Tu presentación. Entonces vamos a agradecer nuestra nuestra colega. Gracias.